Una cosa tremenda, en la que yo no lo podía creer, es que no, no se valen los niñitos. ¿Qué culpa tenían de morir? José de Jesús Chullito llegó a la casa de María del Refugio Godínez casi por casualidad. El niño fue velado en ese lugar, que fue un segundo hogar para él y su hermano Otoño. Chullito, de 6 años, es una de las dos víctimas colaterales de la balacera ocurrida en San Francisco del Rincón, la noche del domingo en la colonia Morelos. Ellos niños venían y me vendían jitomates y eso, y no sé, empezaron a venir y empezaron a venir, y cuando me recuerdo bien que empezó a llover y ellos dicen que le tenían mucho miedo a la lluvia, que si yo les daba permiso de dormirse aquí conmigo y les dije que sí. Durante los últimos cuatro meses, Chullito y su hermano, de 8 años, compartieron tiempo con la familia Godínez. Más que nada buscaron eso, más que nada es un refugio donde ellos están, y pues aquí se les dio, se les dio un tiempo, pero ellos sí estaban como que se te ocupaban mucho cariño, y ellos sí, que te han ido a buscar a su mamá, pues yo no podía evitarlo. El domingo de la tragedia, Chullito no se encontraba con su protectora María del Refugio, sino en la calle Tamaulipas, donde vivía con su madre y su padrastro. Su muerte entristeció a todos, a aquellos que lo conocieron. La sociedad ya, ay no sé, ya que se perdió todo, ya todo se salió de control. En veces no denunciamos, en veces esto, nos quedamos calladas, tenemos miedo, y ¡boom!, mejor nos quedamos calladas. El gobierno de San Francisco del Rincón apoyó a los familiares del niño con los gastos funerarios. Mientras amigos y seres queridos despedían a Chullito Alexander, la segunda víctima del ataque del domingo, fue velado en Purísima del Rincón. Con información e imágenes de Jonathan Juárez, correo al punto.